¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues en esta ocasión va a ser un video un poquito distinto ¿Por qué? Porque llegaron unos bichitos bastante extraños aquí al criadero Fuera de lo normal fuera de lo que están acostumbrados a ver aquí aquí en Charlie Rock pero no dejan de ser bastante, bastante interesantes. ¿Quieren conocerlos? Y bueno, vamos a conocer a su creador a su creador Vamos a conocerlos Esta caja para muchos de ustedes podría ser una caja normal una caja con tierra, hasta parece como pitmus pero si empezamos a rascar y a buscar Vean ¡Qué hermosos animales! parecen como gusanos mutantes Vean Vean esos dientes esa dentición tan extraña ¡Ay! ¡Eco de la chinga me quiere dar! Vean estos gusanos decía por ahí el Rolly el Rolly Bracamontes que les mando un fuerte abrazo que parecía que su hermano le decía que parecían los los malos del Metroid del juego Vean nada más ¡Mi George! ¡Mi George! ¿Qué es esto que tenemos aquí? Es que no le aviso porque si no se me huye Es una larva de Megasoma Elefas Megasoma Elefas o sea esto es se convierte en esto nosotros les llamamos aquí los Tonys porque somos muy fans de Malcom el de en medio y ya ven que la mosca de Duy se llamaba Tony pero vean ¡Uy wey! Vean estos ¡Uy hijo de la chinga! Pero aparte ¿Qué les dijiste George? Andan rabiositos ¿eh? A ver mi George platícanos un poquito mira George ¿Tú los crías? Sí A ver agarra agarra uno y uno agarra y yo agarra otro pero es que a mí me tiembla la mano entonces salen todos temblorosos pero a ver ¿Qué es esto mi George? Eh bueno es la etapa larvaria de un insecto conocido como Megasoma Elefas o comúnmente llamado Escarabaja Elefante que al final es este ¿no? A ver levante espérame entonces estos que vemos aquí es la larva L3 ¿me habías dicho? L3 de lo que se va a terminar convirtiendo en este este que está aquí tiene una historia una triste historia no este de aquí pues cumplió cumplió su edad su edad de vida como escarabajo y a ver vente vamos al sol para que la gente lo pueda ver mejor miren nada más que insecto más interesante y aquí este este alfiler que le pusiste es porque le estás dando la forma ¿no? ¿lo estás dejando secar? es para el montaje entomológico donde se va a estar conservando ok el montaje entomológico ¿qué es? pues la forma de preservar a los especímenes una vez que ya murieron solamente se colocan en alcohol para disolver lo que son intestinos y todo lo que tenga dentro del del ejemplar una vez este que esté una semana en alcohol este se puede secar y dar forma en alguna posición que que sea pues agradable para para el cliente porque tú al final aquí se están vendiendo las larvas que después se volverán una pupa ahorita platicamos un poquito de eso de la edad después también llegan a comprar los escarabajos como tal y hay gente que también les gusta porque además es un animal que parece de otro mundo o sea de verdad parece parece no manches o sea parece un marciano así rarísimo y hay gente que los monta y los agarra como para enmarcarlos o tenerlos en alguna como especie como de vitrina ¿no? sí igual sirve para alguna investigación científica si el propósito es este de investigación académica este para observar tarsos alguna formación de las coxas o a ver a ver voltealo mi Giorgio wow ok a ver vamos a platicar tantito vamos acá adentro vean acércate mi Fab acércate esto es la larva como dice mi Giorgio de L3 de Megasoma Elefas un escarabajo estos escarabajos de donde son mi Giorgio este se distribuyen desde México hasta Centroamérica por ahí de Honduras llegan hasta Colombia me parece o sea como que quiere decir que estás depredando no no estos no los insectos me platicabas que no requieren una regulación como tal bueno vamos a decir no necesitas aprovechamientos para tenerlos no un papel de legal procedencia estos al ser insectos pues no están regulados es este igual lo mismo que sería si tuvieras cucarachas no te pueden dar un papel por cada cucaracha este tendría que hacer una regulación si el insecto entra en algún este sites por ejemplo sería dinastes satanas que ese sí está en sites y ese se tendría que tener un permiso de o de colecta o para cría en cortiverio y para comercialización ok y además es un super bicho o sea son super resistentes vean como los agitamos ah no cayó estoy como estúpido preparando mi broma para George pero no la verdad es que es un animal bien peculiar o sea para los amantes de los insectos es un animal si hiciste cara de que me dijiste porque está agitando mi me asoma pero es un animal super super curioso super super curioso este para que llegue en la etapa larvaria cuanto tiempo pasan siendo etapa larvaria desde que nacen del huevo hasta la última etapa larvaria antes de transformarse en pupa tardan aproximadamente un año y medio este ya si los nutrientes que tiene el sustrato alimenticio donde se encuentran son muy bajos pueden llegar hasta dos años o dos años y medio ok aquí por ejemplo mi George los mantenemos en este en este sustrato que sustrato de tierra tierra de hoja pero debe de ser de hoja de un árbol que no sea resinoso estoy en lo correcto mi George debe de ser de un árbol por ejemplo roble o sea no evitar por ejemplo el pino ese no es no es un buen sustrato no es no esto no es pitmus no es tierra negra es hoja molida que al final esto se vuelve tanto su casa como su alimentación literal se la viven como ustedes notaron al principio del video se la viven enterrados los buscamos buscamos a los tonis o megasomas elefas y debe de tener esta humedad que si se dan cuenta está como oscurito ah bueno acabe de recalcar estas son sus sus heces fecales estas son sus caquitas y cada 25 30 días tenemos que limpiarlas tenemos que sacarle porque si se dan cuenta cagan bastante los pinches tonis entonces como tal aquí viven de aquí se hidratan de este sustrato después mi George justamente habíamos comprado estos para de aquí estos tabiques son de estos tabiques como para plantas artificiales que absorben humedad voy a estar dejando imágenes de todo pero en estos tabiques que compras en parisina en fantasías miguel todas esas tiendas les hacen un cuenco el George tú le haces un cuenco si es este bueno es que al momento de la transición de larva a copa ellos lo que hacen es una una como cápsula este que no colapse ajá ellos mismos la acomodan y segregan algunas sustancias para hacerla más resistente y además impermeable este pero como si llegan a haber algunos derrumbes de forma natural y mueren ajá si mueren una vez que ya este ya este se derrumba la su cápsula no no permite que haga bien la lectisis que es el momento de la muda ajá para pasar de una estadía a otra este y termina muriendo así que para evitar eso pues se sacan completamente y lo que se hace es este hacer una cápsula artificial por así decirlo y este 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 material nos ayuda a que además de que mantiene la cápsula humedad mantiene la humedad mantiene la humedad hazlo y alfócalo enfócalo mucho para que se le quite la pena no entonces como comenta George si el sustrato es muy nutritivo puede durar de uno un año y medio quizás hasta dos ya cuando el sustrato no es tan nutritivo y después se empiezan a arrugar se empiezan como a secar por así decirlo y se vuelven pupa el estadía el tiempo de pupa es 30 días aproximadamente dentro de esta cápsula que uno les hace y después sale esta maravilla que igual en este proceso mi George en esta perdón en esta etapa que es escarabajo digo volvemos a repetir este escarabajo ya cumplió se reprodujo de hecho me comentabas que es de los más grandes que te han que has tenido ¿no? sí que han salido este miren aquí si pueden notar la falta de pubesencia que son estos como vellitos que cubren los elitros del escarabajo estos este normalmente cuando salen este está todo café estas partes este que se ven como más oscuras es por pérdida de la pubesencia de los elitros pero es este natural cuando se entierran o pasan por abajo de algún tronco la van perdiendo este básicamente en cristiano porque andas en mood muy biólogo pierden esos pelitos conforme se van tallando con cosas ¿no? ok ahora en esta en esta etapa mi George se pasan a un topper o un terrario chiquito vamos a decir 40 por 40 por 60 más o menos y que comen mi George o sea aquí en esta etapa que comen espera antes de llegar a eso de la comida es este en el momento de que el escarabajo sale de la pupa este primero los elit bueno las alas que son esta esta capa más superficial del cuerpo del escarabajo que son las que cubren a las alas este normales como o sea vuelan si no mames o sea que este cucarachón vuela imagínate de hecho este en algunos países como Colombia este los conocen igual como rompefocos porque están tan grandes tan pesados y vuelan tan rápido que literalmente chocan con los focos y los rompen si claro bueno ustedes no tienen la posibilidad pero o podrían tenerla porque les vamos a platicar pero o sea son muy duros o sea es un exoesqueleto muy muy duro tiene picos o sea es un animal impresionante yo con mi temblor de manos no le quiero volar una patita porque aparte George se lo va a tener que pegar con la loca pero está precioso o sea está está increíble o sea vean parece sus manitas esto ok ya después de que ignoraste mi pregunta George este hijo de su madre una vez que ya se endurecen la estas este las alitas las alitas duras porque son esos son son alas pero modificadas este tienen que pasar por un periodo donde estos maduran sus su 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 tracto digestivo para poder comer pasan como un ayuno por así de seguro un ayuno igual de un mes este los escarabajos machos comúnmente se la pasan así sobre la superficie del sustrato este y las hembras si llegan a poder enterrarse esas tienen más la facilidad de enterrarse porque pues no tienen estos cuernos tan grandes y aquí les voy a estar poniendo una tenemos una foto no mejor tomada por ti de hecho todo el material todo el trabajo de estos escarabajos es totalmente del george este y tenemos las fotos de macho y hembra y cuántas veces lo pueden saber cuántas crías te pone uno de estos por ejemplo cuántos huevos una hembra llega a poner de 30 a 80 huevos han habido recortes de 80 huevos ¿cuántos te tocaron pero el promedio son 50 huevos más o menos y entonces ya después ahora sí los pasos son terrario y que comen este se alimentan de frutos este frutos acosos yo no cristiano mi George platanito yo noto que les gusta más este lo que son este plátanos igual llegan a comer este melón sandía pero más más comúnmente se alimentan de plátano plátano que esté un poquito maduro como aguadito de ahí mismo se hidratan o le tienes que poner bebedero no de ahí mismo se hidratan ok entonces estos bichos ya después en esa etapa de escarabajo cuánto es el promedio de vida este ahí tenemos de dos si hay una reproducción lo que implica un gasto reproductivo tanto para el macho como para la hembra llegan a vivir unos seis meses y si no hay una reproducción llegan a vivir hasta un año miren nada más y lo importante lo curioso de este bicho es que pues los tenemos dispuestos ay 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 me voy a morder el toni es que a ver vean esta ya les había enseñado este tipo de que se le llama dentición mandíbulas este tipo de mandíbulas mi George y si huele si mueren sabroso no como tal no pican no son venenosos pero estos últimos tonis que trajo el George están medio rabiositos pero vean si los agarras con cuidado y no te tiembla la mano como a mi no te tiembla la mano como a mi o sea los puedes agarrar bien además no es como tal no es un bicho que se tenga que ay voy a la tienda y voy a sacar a mi escarabajo como cualquier animal se le tiene que tratar con respeto se le tiene que tratar con cuidado en su encierro y pues básicamente es eso un bote o una caca vamos a decir que a lo mejor aquí pues tenemos tres tonis bueno entonces lo curioso es que estos los tenemos en venta ¿no mi George? ok estos los tenemos obviamente envío solo para México para otros países es complicado porque revisan pero los mandamos como tal en un bote así con tierra enterrados y llegan super bien ya mandamos a Sonora has mandado a otros estados mi George este a bueno ahorita vamos a mandar a Oaxaca a Toluca ay que lejos a Cancún si en general el cuidado de los de los de los de los megasomas es bien 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 sencillo un bote obviamente más grande que esto un bote como de unos dos litros o un topper así lleno de este sustrato porque este sustrato tanto va a ser ya vieron como se enterraron solitos nosotros no los enterramos enfoca al Tony este aquí mismo este va a ser su alimento su hidratación su cobijo ya después empiezan a crecer se vuelven escarabajos ya todo lo que nos comentó George anteriormente y ya como escarabajo si lo puedes disfrutar un poquito más es un bicho increíble entonces para los amantes de los megasomas pues siempre les digo no nos contacten por por YouTube o sea no me pongan los comentarios porque regularmente no los pelo porque se pierde como mucha comunicación también luego yo les contesto y ya no me ya no me contestan a nosotros directamente con Facebook o Instagram charlyrockmonitorlizard o al Instagram de Jorge de George y ahí les voy a poner el link George parece que está exponiendo en una escuela pero le voy a quitar la pena se los prometo y entonces vamos a tener más de estos megasomas disponibles para quien le guste lo más extraño pues listo amigos eso fue todo eso fue ahí el videito con los megasomas del George la verdad están a toda a toda madre ya saben síganlo en Instagram Jorge Argueta en nuestro Facebook y o nuestro Instagram de charlyrockmonitorlizard los dos aparecen igual este y si están interesados en un megasoma ahí contáctenos los podemos mandar sexados o sea podemos mandar parejas si se pueden sexar si tienen dimorfismo sexual las larvas súper sencillos de cuidar y un animal súper interesante para quien le guste algo distinto además les repito nada exigentes en cuanto a tiempo nada exigentes en cuanto obviamente claro hay que checarlos cada cierto tiempo y eso pero es un bicho súper súper bonito y que ojalá se animen amigos eso fue todo algo distinto en el canal cuídense mucho nos estamos viendo bye